¡Suscríbete al canal! Praise the Lord. Praise the Lord. ¡Suscríbete al canal! 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 Voytai. That's A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? I learned already. D, then A. Then D minor. E minor. E minor. Me minor. E minor. E minor. ¿De la vez más? ¿Para? Te es lo que más, más. Te es lo que más. La primera. Abre. Next... Next goal is for G. Me minor. E minor. 1, 2, 3... 1 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!